Bueno, agradecerle a la gente por el apoyo que tenemos y esperemos que mañana sea una feta y podamos disfrutar del triunfo que es lo que todos queremos. Un abrazo. Cosa difícil de hacer, como volver a la vida a pesar y que así pueda nadar otra vez en mi sopa de pescado. Cosa difícil de hacer, como volver a la vida a pesar y que así pueda nadar otra vez en mi sopa de pescado. Cosa difícil de hacer, como volver a la vida a pesar y que así pueda nadar otra vez en mi sopa de pescado. Bueno, que nosotros vamos a tratar de dejar a todos para que dan al Argentino A y bueno, que vayan o acompañen o nos dé su aliento como siempre para que nosotros podamos obtener un triunfo que sería importante y sería una alegría muy grande para nosotros. Música Y otra en el adelamento Me he puesto grandes llaves Solo le pido a la vida Bueno, a toda la gente que nos está acompañando y a los que van a ir mañana, un fuerte abrazo y mandarle un saludo grande y quédense tranquilos que nosotros vamos a entregar a todos dentro de la cancha, así que para mañana tarde estamos festejados juntos. Y por distracción recorto mis olas secas y le digo adiós para bromear que el Señor te bendiga. No sirvo ni nunca servir para tristes despedidas, pobre mi amor, bendito amor, vas saturando un baño reloj. No, nosotros la verdad que estamos muy bien y bueno, mañana se va a vivir una fiesta, ojalá salga todas las cosas bien y podamos festejarlo. No, nosotros la verdad que estamos muy bien y bueno, mañana se va a vivir una fiesta, ojalá salga todas las cosas bien y bueno, mañana se va a vivir una fiesta, ojalá salga todas las cosas bien y bueno, mañana se va a vivir una fiesta, ojalá salga todas las cosas bien y bueno, mañana se va a vivir una fiesta, ojalá salga todas las cosas bien y bueno, mañana se va a vivir una fiesta, ojalá salga todas las cosas bien y bueno, mañana se va a vivir una fiesta, ¿Cuál es el mensaje que se le da al hincha? Lo mejor, que vayan a alentar como lo han hecho siempre Que nos vayan a apoyar como han hecho siempre Y que nosotros vamos a dar lo mejor ¿Zafamos? Lo venimos haciendo siempre En estos partidos, creo que si hemos llegado a esta alternativa es por algo Y la debemos terminar de la mejor forma ¿Zafamos? Tenemos que zafar, creo que nos merecemos todo Gracias por ver el video